Estudio, diseño, desarrollo e innovación son algunas de las características de la tecnología de la información. Las tecnologías de la información se originaron a mediados del siglo XX. Su aceptación y resultado positivo fue tanto que desembocó una red global que hoy conocemos como Internet, que es la unión de herramientas en línea a un nivel masivo. Con el desarrollo de los dispositivos móviles, su uso ha ido creciendo simétricamente con más de 3 mil millones de usuarios de Internet, según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Pero, ¿de qué manera benefician las tecnologías de la información a los emprendedores? Comenten con nosotros a través del hashtag Aprende y Emprende. Como emprendedor, al menos nos ayuda a tener un alcance global, ¿no? En poco tiempo poder acceder a mucha más gente con nuestros productos o nuestros servicios. A mí como emprendedora, las tecnologías de la información me benefician en básicamente tres puntos. El primero es que hago lo que me gusta de una forma más rápida y eficiente, de una forma mejor. La segunda es que ayudo a las personas a resolver sus problemas o sus conflictos de una manera también rápida, pero de una manera profesional. Y la tercera es que simplemente me hacen la vida mejor. A través de las tecnologías de información hemos logrado que los negocios se hagan de una forma mucho más rápida, mucho más concreta y de todas formas, bueno, sobre todo que podemos romper la parte de geolocalización, ¿no? Podemos hacer negocios desde cualquier parte del mundo. En México hay más de 51 millones de internautas y más de 25 millones de personas cuentan con un smartphone. En los últimos años se ha demostrado que las tecnologías de la información son fundamentales en la generación y desarrollo emprendedor. Es por todo esto que cualquier emprendedor tiene el gran reto y obligación de adecuarse a un mundo cada vez más familiarizado con las tecnologías de la información y comenzar a verlas como una oportunidad de crecimiento y desarrollo emprendedor. ¡Gracias!